Bienvenidos a este tiempo informativo, este 18 de octubre, en el que les exponemos las noticias de este día. Por ejemplo, el alcalde de San Roque, Fernando Palma, ha participado en esta casa en un programa dedicado a aclarar el tema que se está viviendo con las trabajadoras de FCC que desde este lunes están en huelga sin realizar los servicios mínimos. La emisión del espacio televisivo será en distintos horarios aquí en Canal San Roque Radio Televisión Municipal y lo podrán seguir tanto en la televisión en directo como a través de nuestras dos páginas en internet www.sanroque.es y www.multimediasanroque.com. Seguimos informándoles porque en la barriada de Miraflores se han inaugurado unos contenedores soterrados que llevan a beneficiarse a los vecinos de la zona de la limpieza que conlleva el uso de ellos. Para este acto han estado presentes el alcalde de San Roque, Fernando Palma, y autoridades municipales. Y fue en la tarde-noche del pasado viernes cuando se realizaron una serie de actos para rendir homenaje al insigne psiquiatra sanroqueño Carlos Castilla del Pino, que falleció en mayo del año pasado. Así fue el tema central de una mesa redonda en la sede linense de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Además, autoridades municipales, con el alcalde Fernando Palma a la cabeza, familiares y amigos de Castilla del Pino, se trasladaron a la sanroqueña calle Colón para ofrecer un ramo de flores en su memoria en la placa que se instaló en 2006 en la fachada de la vivienda donde nació. Como simpático añadido, unos jóvenes alumnos del IES Castilla del Pino también depositaron una flor en nombre del centro donde estudian. A continuación tuvo lugar el homenaje en el Palacio de los Gobernadores. Y seguimos informándoles porque las imágenes del Cristo de Medinaceli y de la Virgen de la Merced salieron en la tarde del pasado sábado en procesión en un único paso que cargaban por turnos los hombres del Medinaceli y las mujeres de la Merced. Se trató del acto culminante de los organizados con motivo del vigésimo quinto aniversario de la fundación de la venerable hermandad de nuestro padre Jesús cautivo y rescatado Medinaceli y Nuestra Señora de la Merced. Las imágenes estuvieron acompañadas por la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Sol de Sevilla. También iban predecidas por representantes de las distintas cofradías y hermandades de San Roque. Y seguimos informándoles porque desde el pasado sábado los usuarios del área recreativa Pinar del Rey pueden utilizar las barbacoas ya que ha finalizado la prohibición de hacer fuego que durante toda la época estival se ha mantenido como medida de prevención de incendios forestales. El Ayuntamiento de San Roque está poniendo a punto los equipamientos de uso público de esta zona. Así, por ejemplo, se está realizando mejoras en barbacoas, mesas de picnic, senderos señalizados, limpieza y adecentamiento de distintas zonas. Además, durante el fin de semana Protección Civil y Policía Local mantendrán personal de servicio para asegurar el buen uso y disfrute de este entorno natural y también para hacer cumplir la ordenanza municipal del uso del Pinar del Rey. Por otra parte, se llevarán a cabo trabajos forestales por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Entre ellos se encuentra las repoblaciones de Alcornoques. Pues estas son las noticias a destacar de este 18 de octubre del 2010.